hola qué tal amigos de pitazo inicial el día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer el tire list de los 36 uniformes de la liga mx para la apertura 2024 los vamos a calificar del mejor al peor uniforme del torneo local visitante bueno por ahí los tigres creo que es el tercer uniforme pero de igual manera los vamos a calificar por aquí tenemos pues colocados el mejor sería go para tenerla en la vitrina después vendría pues un jersey que está muy bien posteriormente me o sea ni mal ni bueno después ni loco la compro que sería casi lo peorcito y lo peor es para tenerla la playera de trapeador en fin pues comenzamos con este tire list de las 36 playeras del torneo apertura 2024 de la liga mx comenzamos con el morelia morado tan conocido el famoso mazatlán fc con el jersey de local el cual es un jersey que si tiene el color morado como es costumbre en las playeras del mazatlán pues bueno es el color que lo caracteriza sin embargo es un color un poco más oscuro con unos detalles que a mí en lo personal me hacen como recordar a los paneles led o no sé para ustedes que les se les afigura incluso podría ser una piel de un animal no sé que se refleje ya que es como escamoso el no sé el efecto que tiene la playera esta playera yo en lo personal me gusta más la del torneo pasado con unos detalles en negro pero considero que no está ni tan bien ni tan mal por lo tanto la voy a colocar en me ahora la de visita del mazatlán patrocinados por la banda el recodo eso es de entrada en la presentación de la playera se comentó que esta playera de visita era naranja debido a que está pues básicamente inspirada en los atardeceres del puerto mazatleco por lo tanto esta playera es naranja a mí en lo personal no me gusta señores y señores esa combinación del color azul con el naranja no me va yo esta la coloco en ni loco la compro una disculpa para los aficionados de el mazatlán pero ahora van a entender mis quejas y para que vean que no le voy a uno ni a otro ni siquiera estoy en contra de alguno yo estoy siendo crítico a mi parecer y al 100% lo que yo estoy observando ahora venimos con la del club necaxa señores y señores yo se los voy a decir yo soy necaxista de corazón el jersey del necaxa un jersey que no respeta las líneas verticales como debe de ser costumbre en el club necaxa pero sin embargo pues bueno colocan unos rayos respetan los colores eso sí recordemos que necaxa es el único equipo que puede portar la bandera aunque creo que ya por una ley ya no la portan en la playera pero es por esa razón que el necaxa usa el verde blanco y rojo debido a que en una ocasión representó a la selección mexicana meramente jugadores del club necaxa ya por la década de los 50 desconozco exactamente la fecha pero bueno respetan los colores verde blanco y rojo los colores de la bandera y colocan rayos de manera diagonal representando pues bueno necaxa son los famosos rayos los hidrorayos como usted guste llamarles pues bueno colocan los rayos y luce una playera o un template muy pero muy bonito sin embargo el tema de siempre los patrocinadores termina dañando fregando una playera que podría ser muy pero muy bonita y que yo de poder tener de la vitrina como necaxista la termino colocando en ni loco la compro una disculpa de verdad a mis hermanos necaxistas sin embargo la playera de visita la verdad luce muy bien por el hecho de que colocaron los patrocinadores de un mismo color no como en la de local y en esta de visita creo yo que es muy buena combinación el blanco el gris con el negro y la hace ver hasta elegante a pesar de que es el mismo template básicamente la misma de local solo le cambian los colores pero luce muy muy elegante y yo la coloco en me ni mala ni buena procedemos ahora a calificar la del cruz azul un jersey pues básicamente azul si cruz azul azul un azul cielo lo cual es un azul que ha venido caracterizando el cruz azul una playera que para muchos es muy parecida a aquella jersey legendaria que trajera aquí el paso del patrocinador de boing boing no me está patrocinando boing por favor patrocíname pues bueno amigos esta playera a mí en lo personal me gusta para muchos es la mejor del torneo sin embargo creo que lo que está alrededor del escudo está de más me parece que son más escudos en tamaño un poco más grande creo yo que está de más y eso termina como dañando un poquito el cómo luce de bien la playera algo que yo le agradezco mucho a firma es el hecho de que hayan regresado el short blanco a la playera del local de cruz azul y también las calcetas blancas es por eso que yo coloco esta playera en got para tenerla en la vitrina mismo caso de la de visita va donde mismo e incluso a mí en lo personal me agrada más en color blanco que en color azul es la misma playera sólo cambian los colores ahora parece ser acabamos bueno con firma bueno no falta por ahí el puebla pero ya casi acabamos con firma ahora pasamos con charly charly nos presenta a el club león una playera muy polémica siempre por la cantidad de patrocinadores que tiene parece ser que ahora le han bajado un poquito o desconozco si le bajaron o le subieron no sé pero sigue teniendo ese de verdad el terror de las playeras de la liga mx el peor patrocinador cementos fortaleza club león presenta su playera de local especial trae un escudo especial debido a que cumplen cierta cantidad de años o algo festejan la playera de león creo yo muy bonita sin embargo cementos fortaleza termina dañándola creo que también en la local el patrocinador de telcel también la daña un poco y no la hace lucir de la mejor manera un jersey que puedes encontrar que tiene leones por todo el template leones por ahí en toda la playera apenas visibles si le prestas atención pues si son visibles esta playera yo la coloco de verdad en ni loco la compro la de visita sin embargo creo yo que luce muy bien pero de nueva cuenta si no fuera por cementos fortaleza esta playera señores y señores con todo y telcel podría ser la mejor playera del torneo bueno esta la coloco en me creo que ni buena ni mala debido a que es un color muy bonito creo de verdad podría ser la mejor del torneo por ahí compitiendo con la del cruz azul pero cementos fortaleza vuelve a regar una playera pasamos ahora con la de local del santos laguna playera que parece ser un verde un poco más oscuro a lo que venía acostumbrando el santos laguna una playera que a muchos les gustará a mí en lo personal me parece ni buena ni mala pero también no la no la considero ni tan mala es por esa razón que la voy a colocar en creo yo que me la iba a colocar en está muy bien pero al final de cuentas la coloco en me la de visita es así no me gustó para nada creo yo que en otras ocasiones han hecho mejores cosas con el verde un poco más oscuro y el color negro en esta ocasión presenta unas rayas un tanto extrañas que al final se van convirtiendo en rombo a mí no me agrada esta la voy a colocar en ni loco la compro pasamos ahora a la de el atlas una playera que presenta dos colores como es costumbre ya en el club de la capital de guadalajara la capital de jalisco guadalajara básicamente el rojo el negro por tanto son los rojinegros que presenta también un escudo ahí en el en el template de la playera pero a mí no es una playera que me guste tanto pero tampoco es una playera que yo considere que está mal es por eso que ya lo coloco en creo que está muy bien la de visita pues básicamente lo mismo solo en color blanco creo yo que también está muy bien no son uniformes feos los del atlas pero tampoco son el mejor uniforme del torneo ahora pasamos con el jersey del famoso atlético de san luis un jersey que a mí me parece está muy lleno de patrocinadores no me agrada la playera de local una disculpa a los aficionados del san luis yo la voy a terminar colocando en ni loco la compro la de visita regresan a los colores de aquel san luis histórico que pues jugar en la primera a o perdón en la primera división mexicana antes de ser la famosa liga mx sin embargo pues bueno también está abarrotada de patrocinadores y eso la hace lucir muy pero muy fea creo yo en lo personal aunque eso sí mejor que la de local por ese cuellito que a mí lo personal me agrada mucho pero termino colocándola en ni loco la compro ahora pasamos al jersey de el monterrey los rayados no los rayos los rayados del monterrey el jersey de local me parece una chulada de playera señores y señores de entrada yo directa la voy a colocar en god para tenerla en la vitrina sin embargo el jersey de visita me parece genérico hasta incluso vaya una playera que por ahí puma le hizo al aventón a los rayados esta yo la voy a colocar en me ni me gusta ni me desagrada pasa desapercibida pasamos ahora con el rival de el monterrey los tigres de la universidad autónoma de nuevo león el jersey de local creo yo que regresan a una playera que ya había tenido esa misma figura de la playera si no me equivoco si ahora son adidas si no me equivoco había sido esa playera hecha por atlética o desconozco exactamente quién la habría hecho pero ya habían sacado una playera con esa misma forma azul en el pecho que se va se extiende vaya hasta los hombros en las mangas es una playera que no me desagrada ni me agrada del todo ni me parece god para tener en la vitrina yo lo voy a colocar en está muy bien la de visita no la tenemos por aquí en este tire list pero si tenemos la que viene a ser la alternativa o la tercera como usted guste llamarle que en lo personal me parece que hace alusión a un volcán en la espalda es color oscura y por aquí podemos ver que de frente es como si fuera lava volcánica es una playera que si es un tanto extraña en los tigres pero que creo yo que habrá quien si la compra aunque para mí va a me ni me desagrada ni me agrada del todo pasamos ahora con el rival de las águilas de la américa tal vez el segundo equipo o el equipo más popular del país el más mexicano muchos dicen eso aunque bueno por aquí tenemos a kate cowell que no es nacido en méxico es nacido en eeuu pero pues si tiene la nacionalidad mexicana esta playera de local agrega dos patrocinadores nuevos por favor no es patrocinador no es mención pagada mercado pago patrocín en me m y mg patrocín en me este se agregan estos dos nuevos patrocinadores aunado también al caliente que pues ya venía en las playeras pasadas la de local creo yo pues más de lo mismo las chivas no es como que puedan moverle bastante no me agrada ni me desagrada pero creo yo que está muy bien la de visita creo me parece una playera un tanto genérica solo le agregaron dos colores en las laterales el azul y el rojo esta yo la voy a colocar en me ni me desagrada ni me agrada pero no considero que es mejor que la de local pasamos ahora al toluca de verdad yo no sé por qué a muchos no les gusta el jersey de local del toluca pero a mí me encanta esa playera que sacaron y yo de entrada señores y señores la mando a god para tener la vitrina y yo lo usaría todos los días sin duda alguna la de visita es así tal vez no me agrada del todo pero considero que tampoco está tan mal la mando a está muy bien pasamos ahora al club universidad nacional autónoma de méxico los famosos pumas de luna quienes en esta ocasión de verdad nike suelta ya a los pumas déjalos libres de verdad que fea playera sacaron según ellos son los trazos que forman o con los que se hizo básicamente el logo de los pumas el escudo sin embargo quedó de más esos detalles de las líneas y la hace ver para mí en lo personal como una playera que yo y de verdad perdónenme pumistas no quería hacer esto pero yo lo usaría de trapeador sin embargo la de visita bueno esa yo no me agrada ni me desagrada yo la coloco en me considero que es mejor cita que la jersey azul con los trazos del escudo que verdad la hacen lucir muy pero muy fea y con todo respeto discúlpenme a todos los aficionados de los pumas pasamos ahora la del juárez la cual para muchos es una joya de playera ya que no es de verdad es la única en la liga mx que no incluye patrocinador al frente no tiene patrocinadores al frente si en la espalda pero no al frente ahí se lleva un valioso punto aunque si parece ser un verde un tanto más claro un verde más un verde extraño un verde fosforescente para el juárez y está la de local yo la mando a ni me agrada ni me desagrada la mando a me y la de visita es así me gusta la mando a está muy pero muy bien pasamos a la del puebla de verdad aquí va a haber polémica discúlpenme por lo que voy a decir a muchos les desagrada pero a mí me encanta la playera que sacó el puebla me gusta bastante esta playera del puebla la franja clásica los colores todo me agradó y la mando la de local la blanca con la branja azul a god para tenerla en la vitrina la de visita es a la mando a está muy bien me agrada más la playera del local mis respetos para pirma los dos jerseys de cruz azul excelente tiene también el jersey por ahí del puebla de la de local por ahí tenemos que puma pues la de monterrey y toluca under armor si no me equivoco desconozco ya quien hace las del toluca ahorita lo investigamos pero bueno me parece también excelente esa del toluca pasamos ahora a la del querétaro nuevo patrocinador de playeras nuevo marca que les hace las playeras queuca se estrena como el la marca que le va a hacer las playeras al querétaro un club que en boca de muchos ya no debería de existir pero bueno ahí se mantiene en la liga mx y con más razón con muchísimos patrocinadores el equipo que rompe récord de patrocinadores en la liga mx tiene más patrocinadores que ningún equipo en este torneo y la playera del local también lo digo mismo caso que la playera de león la de visita de león si la de local del querétaro no tuviera tantos patrocinadores fácilmente podría ser la mejor playera del torneo sin embargo los patrocinadores la hacen ver algo mal y yo la mando a ni loco la compro la de visita pues bueno no me agrada ni me desagrada pero también por los patrocinadores creo yo que la voy a mandar a para trapeador la de local se salva un poco debido a que me agrada mucho los colores y por ahí la textura el template que usaron pero la de visita me parece que por tanto patrocinador al final de cuentas termina siendo una sección amarilla pasamos a la del pachuca la de local pues bueno rayas horizontales no sé por qué razón bueno creo que ya la habían utilizado en el pasado de esa manera pero bueno de nueva cuenta cementos fortaleza a pesar de que limpiaron un poco más de patrocinadores al final de cuentas cementos fortaleza sigue haciendo de las suyas y esta playera se va a me ni me desagrada ni me agrada y al final de cuentas cementos fortaleza hace de nueva cuenta de las suyas la de visita me parece que no va muy de acorde a los colores del pachuca yo la mando a para trapeador no me gusta ese color de verdad se ve algo extraño y hasta feo creo yo en la playera más con cementos fortaleza aficionados del pachuca y de león exíjanle a la directiva que ya por favor dejen a cementos fortaleza y bueno amigos ahora nos vamos con los últimos dos equipos de la liga mx el cholos de tijuana patrocinado pues bueno por charly la de local me gusta no sé por qué razón me agrada pero no la considero como god para tener en la vitrina y por esta razón la voy a mandar a está muy bien sin embargo la de visita me gusta bastante yo la voy a mandar directita a god para tenerla en la vitrina me parece un jersey muy pero muy elegante por los colores ya se dieron cuenta que me gustan las jerseys color blanco se hacen de verdad muy elegantes pasamos ahora al club américa el último equipo pues bueno el más polémico como siempre en la liga mx la de visita no me gusta de verdad no me agrada para nada yo la voy a colocar en ni loco la compro y una disculpa americanistas pero la de local es así considero que hicieron un buen trabajo por parte de nike y la voy a mandar a está muy bien ni me agrada ni me desagrada le iba a colocar en god para tener en la vitrina pero al final de cuerda de cuentas es el américa y los colores tampoco es como que un color que me agrade bastante y la voy a mandar a está muy bien pero pues no no es de las malas playeras del torneo en fin amigos pues ahí tenemos las mejores playeras god para tenerla en la vitrina guardarlas ahí en la vitrina las dos de cruz azul excelente trabajo de pirma la de monterrey la del toluca de local la del puebla de local y la de cholos de tijuana de visita están muy bien tenemos el atlas las dos del atlas tenemos tigres de local tenemos chivas de local tenemos toluca de visitante juárez de visitante puebla de visitante cholos de local y américa de local me o sea ni mal ni bien pasan desapercibidas tenemos mazatlán local tenemos necaxa visita tenemos león visita tenemos santos local monterrey visita tigres tercero tenemos chivas segundo visita básicamente tenemos pumas local tenemos juárez local tenemos pachuca local ni loco la compro no gastaría en estas playeras mazatlán visita necaxa local yo que soy necaxista león local santos visita san luis lo local san luis visita querétaro local que bueno a lo mejor podría ir hasta en para trapeador club américa visita para trapeador las que con las que yo trapearía de verdad las usaría de trapo pumas visita que podría ser de las más bonitas pero esas líneas las hacen ver horrible querétaro visita y pachuca visita en fin amigos de pitazo inicial y fútbol directo suscríbanse al canal comparta con sus amigos y nos estaremos viendo en un próximo vídeo de fútbol directo y pitazo inicial comenten sus opiniones ahí en la caja de los comentarios y recuerden es meramente mi opinión ustedes podrán tener la suya hasta la próxima